Hermanos, hermanos, muy buenas noches, 21 de septiembre, tenemos la oportunidad de celebrar la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Todo el día ha sido un día de gracia por la evangelización, Mateo, que era Leví, recaudador de impuestos, y el encuentro con Jesús, su amor lo ha convertido en el evangelista, San Mateo. Pedimos su intercesión, porque tú y yo, siendo discípulos, nos convertimos también en apóstoles. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia y vamos a pedir perdón humildemente por nuestros pecados. Gracias. Gracias. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Columnas de la iglesia, piedras vivas, apóstoles de Dios, grito del verbo. Benditos, benditos, benditos vuestros pies, porque han llegado, para anunciar la paz al mundo entero. De piedra, de la vida, del hombre peregrino y de los pueblos. Lleváis agua de Dios, lleváis agua de Dios a los cansados, hambre de Dios lleváis a los hambrientos. De puerta en puerta va vuestro mensaje, que es verdad y es amor y es evangelio. No temáis pecadores, que sus manos son caricias de paz y de consuelo. Amén. Gracias, Señor, que el pan de tu palabra, nos llega por tu amor, pan verdadero. Gracias, Señor, que el pan de vida nueva, nos llega por tu amor, partido y tierno. Amén. Bueno, somos piedras vivas por el bautismo, columnas de la iglesia, apóstoles de Dios. Qué alegría este himno cuando dice, benditos vuestros pies, porque han llegado, para anunciar la paz. Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz. Y hay un verso que toca mi corazón, espero que a ti te ayude. De pie en la encrucijada de la vida, de pie, de pie resucitados. Nada nos destruye, porque Cristo está con nosotros. No tenemos miedo a las cañadas oscuras, a las persecuciones, a los dolores, porque el Señor está con nosotros. Lo primero que nos ha dicho es, el Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor está contigo, valiente guerrera. Mi carne descansa serena. Recemos el Salmo 15, hermanos. Hoy ha sido jueves vocacional, eucarístico. Un jueves de llamada, a las vocaciones, en los seminarios, invitamos jóvenes que quieran ser santos, en los conventos, chicas que quieran ser santas, y también matrimonios que quieran ser santos. Buscamos la santidad, y se transmite la fe. Digamos juntos, hermanos, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. De la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre salvemos por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día. Así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría escuchar porque la escribes allí tu resonancia, lo que Dios te ha comunicado en esta noche, en que te ha ayudado. El Señor esté con usted. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir esta noche en paz. Nos envías por el mundo anunciar la buena nueva. Nos envías por el mundo anunciar la buena nueva. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Y una nueva primavera. Y las torchas encendidas y una nueva primavera. San Mateo, ruega por nosotros.